Ahora, ¿está grabando? Vamos a grabar un calce. Uno, dos, tres... Cuentan las lenguas antiguas, que un 23 de agosto ha sido una ilusión. Fichamos todos juntos y para discutirlo, bebemos todos juntos en el diapos. ¡Eres el propio piezo en mi casa! Yo soy Diego, Coco, Cule, Donicio Marinelli, también es tan tieso. Mulo, buco y que ni no te digo nada. Y es por tieso que hoy vengo verte, empiezo a ser yo hasta la muerte. Una caña barada yo pido, sin tapa, ni papa, ni pico, ni nada. Diecimos, 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 aquí estamos muy tiesos contigo. Moneditas de cobre tenemos, no pida dinero que estamos a dar. ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! Si, para la cosa, eh... Si, para la cosa, eh... ¡Sí, para la... ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Gracias!